Me perdí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, me oculto en la oscuridad Solo quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás Bueno, por favor, escucha, quiero seguir vivo No quiero estar aquí, solamente quiero poder sobrevivir Me casan a mí, horas faltan para ser libre Solo quiero salir, quiero irme y viajar Calle de luz, de desesperación Que seguro iba a mi rato Mascotas que siempre te han agradar O eso es una locura Cree que generosidad se llorarán Solo esto, con esto no cuesta Es que es un misterio El miseria quedó El miedo aumentará Ahora que el conejo curioso está No voy a mentir, creí que moriste Tal vez no vale, mi guitarra daré Por ahora, ahora yo te vencirás Serás estrella Entonces solo queda terminar Este gozo fui, mi destino es detenerme Han hecho arrodillarnos, dejando orgullo crecer Ahora solo estoy escuchando en la oscuridad Recomiendo el aire, viendo recuerdo llegar Calle de luz, de desesperación Que seguro iba a mi rato Mascotas que siempre te han agradar O eso es una locura Cree que generosidad se llorarán Solo esto, con esto, con esto, con esto Solo esto, con esto, con esto Solo esto, con esto, con esto Este es un misterio No voy a mentir, hasta el día El miseria quedó No voy a mentir, hasta el día Solo esto, con esto, con esto El infierno es el aire El sueño No voy a mentir, hasta el día No voy a mentir, hasta el día No voy a mentir, hasta el día